Hola que tal amigos míos mucho gusto bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy vamos a estar viendo a cómo vamos a crear la consulta de lo que son las opciones que hicimos anteriormente de nuestro simulación de cajero automático en este caso vamos a ver consultar saldo entonces nosotros lo que vamos a hacer acá vamos a poner acá después de esto vamos a poner voy y vamos a poner consultar entonces acá en consultar lo que vamos a hacer es que vamos solo a imprimir lo que es este nuestro cls y lo que es nuestras opciones vamos a copiar esta parte de aquí arriba y lo voy a pegar acá abajo vamos a ponerlo acá le voy a pegar y acá le voy a poner este consulta de saldo entonces aquí le voy a poner consulta de saldo y acá lo que vamos a hacer es que como anteriormente el b1 es el que va a agarrar el valor de la posición que va a tener el usuario o sea el índice de lo que del usuario que ingreso sin entonces lo que vamos a hacer es que vamos a imprimir vamos a imprimir code y le vamos a poner acá le vamos a poner este visa punto b1 punto y acá le vamos a poner el nombre y supuestamente el usuario usuario punto pero como el usuario nosotros lo que tenemos es que vamos a consultar el nombre de ese cliente entonces no vamos a usar lo que es un ser punto y acá vamos a poner el nombre entonces vamos a imprimir el nombre de esa persona vamos a poner el espacio vamos a dejar espacios de nombre y vamos a poner acá acá lo que vamos a hacer es que vamos a poner acá también un espacio de nombre vamos a poner acá nombre le vamos a poner acá también este acá así y acá le vamos a copiar nuevamente vamos a copiar acá y acá le vamos a poner este vamos a poner acá usuario acá le vamos a poner este acá punto usuario muy bien después de aquí abajo le vamos a poner saldo muy bien entonces saldo y le vamos a poner acá y acá le vamos a poner saldo vamos a poner acá vamos a buscar el saldo de la persona como están anidados vamos a poner saldo sueldo en este caso le tengo como sueldo declarado y acá dejamos y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a a poner acá un sistema paus y después le vamos a poner que después de este sistema paus que vaya a retornar nuevamente a menú y entonces vamos a poner acá entonces aquí va a poner su saldo y acá vamos a poner otro retorno de carro y ahora vamos a ejecutar vamos a poner 23 23 vamos a ver ahora consultar saldo y acá me dice saldo ahora lo que vamos a hacer es que no lo mandamos a llamar acá vamos a llamar en la opción acá ya nos a poner consultar saldo que sólo vamos a poner la opción del menú consultar muy bien ahora sí y aquí me dice que no existe porque no lo hemos todavía puesto en los que es el prototipo consultar y vamos a ejecutar hoy si vamos a ejecutar para que funcione muy bien ahora sí uno y como verán me limpia la pantalla me dice 23 23 saldo edgar el nombre y me repite acá ahora la vamos a dar en salir ahora vamos a poner el 23 24 vamos a poner acá y ahora vamos a consultar saldo y como verán ahora es sergio si me elige el valor de la persona como verán entonces esto sería todo por este vídeo espero que les guste que les sirva nos vemos hasta la próxima no olviden suscribirse y chao